Cuando comienza la música, como si despertaran, van alzarse un a un. Cuando comienza la música, como si despertaran, van alzarse un a un. Cuando comienza la música, como si despertaran, van alzarse un a un. Cuando comienza la música, como si despertaran, van alzarse un a un. O sus diferencias, pues bueno, están ahí, pero que a partir de ahí nosotros no nos limita a partir de las capacidades al máximo, por supuesto conocer sus limitaciones, pero explotar esas capacidades y sobre todo luchar por una integración social que sea real y que la gente, el público, las familias, ellos mismos, se sientan valorados como personas y puedan contribuir desde su vida artística en una sociedad cultural. Es que a mí de niña me gusta mucho participar en las obras de teatro allá en mi cole, donde sea. Es que quedan niñas. ¿Has bailado desde que tenía tres años, por ejemplo? Sí, pues aprendo, conozco a gente, pues hay movimientos fáciles, aunque algunos son un poco difíciles, pero fáciles. Mientras bailas, pues la mente se pone contenta, dice... Pues dice, pues, que está contenta, porque al menos aprendes baile, aprendes música, aprendes cualquier baile, pues... Pablo es educador del centro ocupacional y tímido del sector sensorial, pero a él, el límite se sabe. Y ha llegado a la conclusión de que el movimiento que ellos llevan a cabo es mucho más fuerte que llevamos fuera de aquí. Ellos, la sensibilidad que manifiestan, el hecho de que no toman conciencia de lo que tienen que hacer acto seguido, fluyen. Fluyen, no sé cómo explicártelo. No están mediatizados por nada, ni les condicionan nada. El director les pide que hagan esto y lo hacen. El centro ocupacional Juan de Osno, ¿no? Nos habíamos propuesto Los Ángeles, ¿no? O en Nueva York, por ahí habíamos quedado. No, que va, que va, para no. En Béneducer. Objetivo es ninguno, simplemente el disfrutar día. Yo a... Mosco. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles.